Hola, les hablo Abogado Ernesto. Les invito a venir a la oficina y hablar conmigo. Juntos vamos a crear un plan de representación y de mi parte pondré mi corazón para cumplir que hemos hablado. Con accidentes de auto y lesiones personal, con su defensa criminal y con toda su necesidad de inmigración. Así es como ustedes merecen en estos casos que son tan importantes en su vida. Siempre voy a luchar por sus derechos. Gracias.